Si tienes un problema ahí con los pies, para que te pongas un poco en el piso Si te agarras la ilusión, eso es más fácil de caer Claro, lo que tenemos es muy bien, lo que tenemos que hacer es el cartón sin el piso Ya, vamos haciendo la cintura, la cabeza y los cumbres No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!